Ay, Román Vasco, usted con ese bulto tan grande y yo sin mercado en la casa Ay, mi amor, cuando quiera se lo entro Yo tengo a mi negocio en la plaza principal Y lo tengo bien parado, por eso no me va mal Es un negocio muy bueno, es grande y acreditado Las muchachas son felices, viendo mi supermercado Solo le pido a mujeres, bonitas y bien dotadas Que se porten bien conmigo, en los fines de semana Ay, qué negocio tan bueno, es grande y bien parado Toda la que entra y sale, dice uy, qué supermercado Felices por en las campas, cada una con el chorizo Toda escogen el mercado, en mi buen autoservicio Ven, ay, mi Orozco, muéstrame tu supermercado Yo quiero que mi negocio, pues les quería la medida Me llaman ni a domicilio, yo se los mando enseguida Ayer me llamó mi novia, que a ti a tiempo no mercaba Y vio que se lo mandara, allá abajo en la cañada Le dije, sí, mamacita, voy hasta su apartamento Le llevo a su buen mercado, y se lo dejo bien adentro Ay, qué negocio tan bueno, es grande y bien parado Toda la que entra y sale, dice uy, qué supermercado Felices por en las campas, cada una con el chorizo Toda escogen el mercado, en mi buen autoservicio Román Paco, así se toque ese requinto y fue Eduardo Alfonso Ay, qué negocio tan bueno, es grande y bien parado Toda la que entra y sale, dice uy, qué supermercado De qué negocio tan bueno, es mi buen supermercado Por sécula, séculorum, lo quiero siempre parado